Bueno y comienza la temporada de esquí, para practicar este deporte es necesario un buen equipo y queremos conocer detalles para lo que vamos a tomar contacto con Felipe Leiva que está precisamente en algún lugar donde nos puede ayudar con esto. ¿Cómo estás Felipe? Buenos días. Hola Paola Berlín, Germán Daniel Zul, los aprovecho de saludar. Muy buenos días, claro. Empieza la temporada de nieve, los amantes del deporte blanco están más contentos que nunca pero hay que estar obviamente bien equipado. Yo a usted le pregunto de inmediato, ¿les gusta la nieve? Si es así, tienen que venir a arroparse y a rentar equipos también para disfrutar de lo que está pasando ya en la cordillera de nuestro país y donde miles de personas llegan año a año, sobre todo desde Brasil y también desde Europa. Pero para tener más detalles de qué es lo que hay que llevar y la diferencia también de precios para quienes van a caminar simplemente en la nieve o van a hacer cualquier deporte como snowboard o esquí estamos con Marcelo Rocha, dueño de la tienda Esquiando aquí cerca de las Condes a la altura del 11.000. Marcelo, cuéntanos un poco qué es lo importante que hay que llevar finalmente para no pasar frío para que la ropa no se pase y tengamos que enfermarnos a la vuelta de un viaje que a lo mejor puede ser grato. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? La verdad es que acá se requieren botas de refugio, que son las botas que tienen una goma que permite que la nieve no entre. Es alta, es cómoda, está bien compuesta y es necesario para que la gente lo quede con sus pies mojados. También tienen los pantalones, que son pantalones térmicos con un polar interior que evita que traspase el agua de la nieve a la parte interior de la persona. Después tenemos las chaquetas que están acá. La chaqueta es necesaria, puesto que el viento que hay en la montaña y las condiciones climáticas cambian a cada instante. Entonces es necesario tener una parca que esté con una buena protección y equiparlos con guantes, con antiparras para evitar todo este frío de la montaña. Marcelo, para que la gente vaya viendo y conociendo también los precios. Este ardiendo, ¿hay una diferencia, me imagino, para la gente que va a esquiar o a hacer deporte con la gente que solamente va a caminar o jugar con la nieve? Exacto. Más o menos las personas que van a jugar a la nieve gastan un promedio de 20.000 pesos. La gente que va a esquiar ya, son palabras mayores, son 40.000 pesos, puesto que vale 20.000 pesos cada equipo de esquí, ya sea de snowboard o de esquina. Aquí ya tenemos la sección de finalmente las botas que ocupan para hacer deporte. Esta es la bota de esquí, que es muy diferente a la otra. Esta bota se requiere para poder poner en esquí, de caso contrario no se puede. Igual que la bota de snowboard, que es lo mismo que está al lado, se requiere la bota de snowboard, puesto que tampoco se puede con bota de refugio. Es una bota especial, como lo es la bota de refugio. Esta es una bota de snowboard, que está compuesta también igual que la otra, con mucha protección, pero principalmente es una bota que está más aislada que la otra, puesto que está muchas más horas en la nieve. ¿Cuánto cuesta el ardiendo para la gente ya más profesional, la gente que ya lleva un par de años haciendo deporte, ya sea esquí o snowboard, que finalmente son los deportes más llamativos cuando van a la cordillera? Sí, un promedio de 20.000 pesos por equipo, más o menos, y la tabla de snowboard lo mismo. En general el precio en todos los centros de esquí es similar, excepto los del sur, que son más económicos. ¿Cuál es la gente que viene más acá a esta tienda? Porque tendríamos entendido que los europeos y los brasileños son los que principalmente vienen a disfrutar cuando se abre la temporada de los distintos centros de esquí. Claro, en vacaciones de invierno llega mucho brasileño, en este momento estamos copados con brasileños, y gente de Europa que está viniendo por el tipo de nieve que va a venir esta temporada, que es muy buena, puesto que no está la corriente del niño y no está dando mejor calidad de nieve en este momento. Ustedes también hacen, aparte de arrendar los equipos, están llevando gente para los distintos centros de esquí. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuál es para que la gente sepa los precios y también se motive para que vaya a hacer algún deporte blanco? Claro, más o menos son 12.000 pesos lo que cuesta un transporte a la montaña de ida y vuelta, suben entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde, están bajando, y pueden pasar a arrendar su equipo y se le hace un precio especial. O sea, alrededor de unos 35.000 cuesta para la gente que va solamente a caminar y las trasladan a los centros de esquí. Claro, así es, 25 más el transporte, son 35, sí, entre 40 y 50, sin contar el ticket. Marcelo, ¿cuál es la mayor preocupación que tienen que tener la gente que va por primera vez a la montaña, que no sabe andar y quiere practicar este tipo de deporte? Bueno, la principal precaución es que los equipos sean bien calibrados, puesto que una caída implica una fractura o puede implicar una lesión mayor en las personas. Es importante que el esquí esté calibrado por un profesional. El tema de la ropa también es súper importante para el tema del clima, ya es muy diferente, tú decías que va cambiando a cada instante. Claro, el tipo de indumentaria que se requiere tiene que ser, ojalá, la más compuesta posible de capas térmicas que evite que el frío entre a la parte interior de la persona. ¿Cuál es la recomendación en cuanto a las botas? Porque a lo mejor por comodidad, elegir un número más grande, solamente la talla igual que el zapato normal. Claro, la bota en general tiene que estar al mismo número de un zapato normal, no es más ni es menos. Germán Oyarzún, Paula, estamos también aquí con algunos de los turistas que Marcelo ya van a llevar durante esta jornada, ellos son brasileños, vienen por primera vez a Chile. Sí, sí, claro, primera vez en Chile, y está me gustando mucho, solo que no falo español. ¿Es la primera vez que estás arrendando equipo, que vas a aprender a hacer el número? Sí, es la primera vez, nunca, va a ser la primera vez. Y en tu caso, ¿cómo has visto este sistema de arrendar los equipos? Es primera vez también que estás en Chile, cuéntanos un poco más del atractivo que significa para ustedes ir a la montaña. Sí, sí, es la primera vez acá en Chile y vino para hacer la práctica de esquí. Estoy muy contento porque la nieve es muy especial, porque en Brasil no hay nieve, entonces tenemos que venir a Chile y arrendar los equipos acá, como esquiando, para poder hacer la práctica y disfrutar de la nieve, que es lo mejor de Chile. Bueno, muchachos, muchas gracias, Germán Meñazún. Paola, entonces, este es el ambiente previo. Nosotros vamos a estar ya en alguno de los centros de invierno para ver qué tan llamativo puede ser para algunos ir a hacer deporte blanco. Ustedes ya lo saben, tienen que venir a alguna tienda, comprar ropa adecuada, y si quieren ir a equipos y arrendar, también es una opción para los que por primera vez hacen este tipo de deportes en la montaña. Un atractivo que, por lo menos para la gente que viene de Europa y Brasil, es muy importante y que por primera vez pueden llegar a la montaña y hacer bolitas de nieve, Germán Meñazún, como le gusta a usted, o también a nuestro cumpleañero de hoy día, Alexis Córdoba, cómo pueden hacer deportes más extremos, por así decirlo. Así que, guerra de nieve le gusta a Germán. Bueno, yo, a mí me gusta esquiar, esquivo poco, pero me gusta. Un deporte más o menos caro, lamentablemente, pero por Dios que vale la pena, Felipe. Y una recomendación también, aparte, desde luego, de los equipos que son sumamente necesarios, es el cuidado con el solar. Hay que pasar, junto con pasar por una tienda a buscar equipo, arrendar o comprar, hay que pasar por una farmacia y protegerse de los rayos solares porque son muy peligrosos. Así que hecha esa recomendación para usted y para todo el mundo, Felipe. Nos despedimos y nos vemos más ratito en algún lugar de Santiago. Hasta pronto, buenos días. Buenos días.